La próxima clase de Pero esto es arte estaba anunciada como una clase sobre la ciudad porque varios vídeos míos, por ejemplo, Generalísimo Castellana o The Future Was When tratan sobre diferentes temas en Madrid, por ejemplo, el cómo se construye el espacio público a veces con dudosas intenciones y bueno, todo lo que encontramos en él. Por ejemplo, vamos a hablar de Alberto Sánchez y a partir de él hablaremos del monumento que tenemos en Madrid que es la reconstrucción del pueblo español, tiene un camino que conduce a una estrella y como Alberto nos llevará también a hablar del pabellón español del 37 que aparece en otro trabajo tuyo y ahí iremos también a, bueno, nos replantearemos cuál ha sido el papel del arte y la ideología en el siglo XX no solamente en las prácticas artísticas sino también en la configuración de la ciudad. Sí. Pues nada, os esperamos el próximo miércoles en Pero esto es arte. Gracias. 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 Gracias.